Le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Nadia Andújar, buen día Nadia, ¿qué tal? Buenos días Elio, buenos días a todos los amigos televidentes, buenos días a los amigos de la diáspora que a través de la señal Caribe nos pueden ver en Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Canadá y también pues a todos los países que llegamos a través de la señal Caribe. Fíjate Elio, qué bueno que te escucho hacer la aclaración porque si bien es cierto que el reclamo es propio, es válido de los ciudadanos en todo este proceso yo he dicho que me preocupa mucho independientemente de la filiación, del vínculo político que uno pueda tener más que todo la República Dominicana y la mala percepción que se puede llevar a los medios internacionales. Cuando yo veo que aquí hablan de dictadura yo digo pero si hubiese dictadura, la primera muestra de que no es así es que están marchando libremente frente a la Junta Central Electoral, haciendo las protestas válidas de quienes entiendan que tienen que salir a protestar por todo lo que entiende el Estado le ha negado. Pero si hubiese dictadura, estas dos marchas que se efectuaron en el día de ayer tampoco se hubiesen realizado como tampoco le hubiese permitido a la oposición y a cualquiera que en un momento determinado hace reclamos al gobierno en los medios de comunicación, denuncias, movimientos sociales y tal y no ha pasado absolutamente nada. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. El reclamo es válido, las protestas son válidas, la oposición está en su derecho de hacer los reclamos necesarios que entienda le puedan permitir ir a un proceso con mucho mayor garantía de transparencia que lo que pasó en las pasadas elecciones, pero tengan cuidado porque dicen en el campo que tanto arregló el diablo a los hijos hasta que le sacó los ojos y usted provocar... Como con candela y puya hasta el diablo suda. Exactamente. Y usted provocar un estado de inestabilidad que no existe, pero provocando esta serie de situaciones puede entonces eso crear una situación en términos económicos, en términos del impacto turístico, el escape de capital que se produce, decrece la inversión extranjera, inversión que ya está, pues se paraliza otros proyectos que están a punto de comenzar y negociaciones también se paralizan hasta tanto. Por ejemplo, los inversionistas no vean un clima seguro para invertir su capital y un ambiente estable en términos de estado de gobernabilidad que les garantice el retorno de esa inversión a mediano y largo plazo y entonces eso crearía una recesión económica, una inflación y una serie de situaciones que no sería manejable ni para el gobierno actual ni para el que busca entrar. Entonces, a veces las personas me malinterpretan. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo estoy a favor del país, la estabilidad del país y el progreso de la República Dominicana. Sí, porque hay personas... Que hay situaciones que se les han ido de la mano al gobierno, sí. Que hay otras, como pasó, por ejemplo, en Chile, que decíamos, bueno, esa revuelta no es específicamente al presidente actual. Tal vez es el cúmulo de muchos años, de muchas situaciones, de muchas cosas y un detonante a veces hasta insignificante que no ha sido el caso en la República Dominicana. Todo lo contrario, hubo una situación que no se había visto en la historia de la República Dominicana de suspender unas elecciones, pues evidentemente que llama a este tipo de protestas. Ahora bien, recuerden, señores opositores, recuerden, sociedad civil, que el mundo nos observa y que la percepción muchas veces crea entonces realidades muy adversas en contra de todo lo que hemos logrado. Porque, quiera sí o no, la República Dominicana ha crecido bastante. Es un país que, comparándolo con otros países de la región, es mucho lo que hemos alcanzado, es mucho lo que hemos logrado. Y no se había visto hasta ahora un clima de inestabilidad de gobernanza. Que entiendo que independientemente de esta situación electoral, aún no hay aquí. O no se puede hablar de dictadura o de intento de que el gobierno quiera imponerse a la mala. Todo lo contrario. En la mesa del diálogo, todos los partidos, hubo una reunión en la misma Junta Central Electoral. La última que hubo, que fue como desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, o no la última, sino donde pudieron consensuar la mayoría de los puntos de lo que reclama la misma oposición. Y cuando tú fijas en el día de ayer la marcha y los puntos que planteaba la oposición por separado, muchos de esos puntos ya fueron acordados, fueron aceptados por el Estado. Incluso el hecho de la permanencia de la Organización de Estados Americanos, del IFES y de la otra institución también de organismos electorales, quienes serán los encargados de investigar qué ha pasado. Aparte de esto, esta comisión que va a estar en investigación es totalmente aparte de la comisión de observadores que permanece aquí en el país, que estará vigilante de todo el proceso. Entonces, se le ha respondido al reclamo. Entonces, también es bueno que la oposición en ese sentido aclare y no confunda a la ciudadanía, porque se ha dado respuesta. Y yo pienso que en este momento, ni al Estado le conviene que siga esta situación, ni tampoco a la oposición. Y que todos los actores que fueron a participar en el pasado proceso de elección del pasado 15 de febrero, todos necesitan y todos tienen el interés de que se aclare qué sucedió. Pero claro que sí, además, agregar a los puntos que tú dijiste, Nadia, y es que hay un grupo, yo estoy notando que hay sectores que quieren vender, hay una inestabilidad económica y social en el país. Es lo que te digo, eso es lo que crea un ambiente. No, eso no es así. Mire si el país está marchando, que cuando usted busca los números recientes de turismo, aquí está llegando el turista igualito, sin problemas. Y usted va a hacer una colonia, usted encuentra con un reguero chino, y se encuentra con chino, no, es canadiense, ruso. No habla mucho de chino de todo día. No puede hablar de chino, tú supiste. Y usted va a decir una cosa. O sea, y de hecho, por cierto, un chiste así, rápido. Me dijo un muchacho, como ella... Bueno, no me diga que fue el vaso, que se le cayó a Doña Cán. No, no, me dijo uno, dice, Helio, mira, voy a desbaratar lo de ayer, voy a desbaratar la marcha que tienen en los partidos. ¿Y cómo? Voy a meter dos chinos, voy a poner saludos. Saluda, mi amigo. Entonces, mire para ustedes, eso no es así. Independientemente, claro, hay cosas que hay que superar, hay cosas que hay que mejorar, es verdad. Pero todavía en el país, gracias a Dios, hay un clima de estabilidad. A pesar de que el dólar está a 53, 46. Ahora, claro. A pesar de que hay cosas que se deben mejorar, sí. Pero todavía, gracias a Dios, nosotros, este es un país bueno. Este es un país que está dando resultados. Y que aquí nadie está trancado en su casa, la gente ha seguido haciendo su vida normal, las instituciones bancarias están funcionando, los restaurantes. Te voy a poner un ejemplo. Miren, esto está bien. La plaza donde hubo la manifestación, ¿llene gente? Ajá. ¿Lene gente? Ponlo otra vez. Una plaza comercial aquí, pero ponga la plaza para que ustedes vean, ¿llene gente? Para que ustedes vean. Porque vamos a estar claros que hay cosas que hay que mejorar. Sí, es cierto. Pero mira esa plaza como está. Mira, un país inestable. Mira, 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 ¿llene gente? Entonces, por eso es que te digo. Yo no entiendo. No es que no está malo. Pero mira la plaza. Mira la plaza. La plaza llene gente. Pero si tú quieres irnos tan malo, vaya a un restaurante un viernes, un jueves, un sábado. Ayer, te lo puedo decir porque ayer, el día de la marcha había un grupo marchando. Mira, 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 ¿llene gente? ¿Y qué están haciendo esas gente ahí? ¿Caminando? No, sentado consumiendo, comiendo. Y muchos hicieron su cacerolazo en los restaurantes. Nadie fue agredido por eso. No, pero nadie. Eso demuestra. Sí mismo. Eso demuestra la estabilidad del país. Ah, que estamos endeudados, estamos enliados. Si estamos enliados, ¿cierto? Vamos, eso no se puede ir en dudar. Y los gringos. Los gringos no deben todo su cuarto al mundo. Los gringos. Aquí no se está defendiendo al gobierno. Ahora, aquí lo que no queremos es que un grupo, con sus derechos válidos o no, con razones o no, quienes entiendan, de partidos políticos, que entendemos que es válida su lucha para llegar al poder, perfecto. No crea un caos de inestabilidad y de una situación que trasciende de manera internacional que no existe. Porque eso repercute, perdón, Elio, en contra de todos los dominicanos y, por ende, en contra del mismo partido que provoca esta situación cuando llegue entonces a la presidencia de la República. Mira, estamos en contacto con Lesslie Alcántara, nuestra querida compañera Lesslie Alcántara, que está alrededor de la casa del presidente Danilo Medina, que a propósito de que en estos días fue recibido con cacerolazo. Con cacerolazo. No, el presidente llegó y pimpi. No, y que a doña Candice le cayó un vaso y entonces de aluminio. Lesslie, en Cacicazgo, en los Cacicazgo, ahí que se llama. Sí, vamos a ver, Lesslie, ¿qué tal? Buen día. Así es, muchas gracias y buenos días, Elio, nadie en el estudio de Abriendo la Mañana también. Aquellos televidentes que nos sintonizan tanto a nivel nacional como internacional, como acaban de mencionar, nos encontramos en la zona donde reside el primer mandatario Danilo Medina. Entiéndase el sector Enriquillo. Aquí, desde ayer, está toda la zona militarizada desde la calle San Pío 10 hasta la calle Canao. Desde la calle Canao hasta la calle San Pío 10. Y las inmediaciones del residencial Hildre María, donde reside el primer mandatario. La medida fue tomada luego del famoso cacerolazo que se hiciera el sábado en la noche. Ese cacerolazo fue, es una de las protestas que se hace, pues, en reclamo a la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Recordar de nuevo que hay varias patrullas de la Policía Nacional custodiando toda la zona. También reforzaron la zona desde inicio hasta todo el final. Como se puede observar, en varias esquinas de forma estratégica están colocadas, pues, estas patrullas. Podríamos mencionar que esto surge a raíz del cacerolazo que a nivel nacional también se realiza en reclamo a la suspensión y en demanda de nuevas elecciones limpias este 15 de marzo. Estas protestas se realizan paralelamente a las protestas que se realizan en la Plaza de la Bandera y también a nivel internacional. Este es el ambiente en este residencial donde reside, pues, el primer mandatario Danilo Medina. Nosotros volveremos a hacer contactos con ustedes para informarles de cualquier eventualidad que aquí se registre. Gracias a nuestra compañera Lencia Alcantra, la vio el ambiente, ahí más o menos, reforzada la seguridad, normal. Eso es, para que usted vea cómo la historia, anoten la fecha, anoten. Lencia, muchas gracias, este lunes 24, anótenlo. Yo recuerdo que a un dipolito era presidente por ahí, por el Colegio Médico Dominicano, allá cómo te andaba, un aparataje, vete por ahí, un guaidista nada más, un dipolito, un guaidia, un guaidia, uno solo. ¿Por qué es que los expresidentes, aunque hayan sido presidentes, andan solos, parecen pobres? Esto es parte de la historia, ¿cómo es? Los expresidentes, ¿verdad? Cuidado, ¿cómo te va a decir nadie? Salen del gobierno, son expresidentes. Ajá, sí. Entonces, como que parecen pobres, como que cuando ya no son jefes, como que ya, como que parecen pobres, como que se ven en olla. Nadia, tú sabes que el Estado, estamos haciendo, más adelante Nadia, vamos a hacer contacto con el senador Adriano Espaillat. Pero son todos, ¿eh? El demócrata, ¿eh? Pero vamos a hacer contacto en unos instantes con el senador Adriano Espaillat, estamos haciendo contacto. Por cierto, Nadia, oye, ¿qué pasa? El Estado da un brillo, yo no sé qué es lo que tiene el Estado, que da un brillo. Sí, ¿cómo que cuando? Porque hay muchas personas que salen del Estado y son pudientes. Hasta los de los Estados Unidos y todos saben como pobres. Pero, no, no, normal, porque el Estado te da cierto brillo, no sé qué es, el poder da cierto brillo. Mira, tú ves a Obama en el poder, y tú ves a Obama ahora, tú ves a Obama como descaído. Pero yo te voy a hacer una pregunta también. A los Clinton, y le pasa, y a ministros, ahora yo te voy a hacer una pregunta, y a ministros, yo te voy a hacer... Y la Guardia pasa también. Pero yo te voy a hacer una pregunta ahora. Yo entiendo que en el caso de los presidentes, de ministros de defensa, y ciertos funcionarios de un nivel muy alto, ¿verdad? Dentro de lo que se compone la estructura que maneja el Estado, es entendible. Pero aquí hay un reguero de cháncharos, que tú lo ves que andan con un escorta, con el asistente. Y usted no era fulanito de tal antes de llegar. ¿Y por qué cuando llega tiene que andar con este aparataje? ¿Y cuántos enemigos que tiene? ¿Y quién lo va a asaltar? ¿Quién lo va a atracar? Entonces salen del cargo después, y se ven como pobres, señores. No, tú sabes, nadie el poder. Por cierto, el fin de semana el presidente no estuvo sentado. Ayer estuvo en Dajabón, me informan, en Dajabón, donde ayudó a unos ganaderos. Sí, se reunió con unos ganaderos a propósito de la sequía. Sí, porque ha afectado un poco la sequía en esa parte del país. En la parte fronteriza no ha llovido tanto como... Para que ustedes vean, aquí llueve bastante. Ayer aquí cayó un agua a cero desde las 5 de la tarde, casi hasta las 10 de la noche. Aquí estuvo lloviendo en la capital, en el Gran Santo Domingo. Pero en la región sur del país, o en esta parte ya, que es la línea de Dajabón, en esa parte fronteriza, no hay tantas precipitaciones. Esto a pesar de que siempre, cada cierto tiempo, viene una vagoda al país. Pero él le dio un apoyo económico a los ganaderos. Me informan de que, aparte de eso, también hizo una supervisión de unas cuantas obras que hay en esa zona. Que eso, para que ustedes vean que el presidente no se queda sentado. La visita 284, yo creo que la visita sorpresa número 284, el presidente. O sea, él, a pesar de eso, sigue haciendo las visitas sorpresas. No ha parado el presidente, sigue. Otro dato también, para que ustedes vean que esto... O sea, la oposición ayer estaba en una manifestación con todo su derecho, pero Gonzalo estaba en la Alta Gracia, en Punta Cana, en Verón. Yo creo que estaba en Verón, en Juntadera con Gonzalo, que yo he dicho, él va a terminar de gordo, Gonzalo, y sigue comiendo así. A Gonzalo le guarda, hay que guardarle su desayuno a Gonzalo. Su desayuno, y a él lo que le gusta, parece los trozos. A él le gusta el salami. Te estoy diciendo, Miguel, gracias, Miguel Medina. A él le gusta el salami. ¿Está caliente Miguel Medina conmigo? Su salami y su yuca. Díselo, Elio, dile que está caliente conmigo, Miguel Medina. Pero tú no vas a funcionar de primer orden. No digas, que yo no ando ni con el corte, ni con el choper. Ay, yo soy yo, que este plebeyo. Mi amigo Medina está caliente conmigo. Miguel Medina está caliente conmigo. A propósito de lo que hablábamos, Elio, dice el señor Leónel Castellanos Duarte, presidente de la NEI, que... De la NEI, ¿eso es? No recuerdo muy bien. Sí. La NEI es la asociación, te voy a decir ahora, mimito, Pedro. Me suena, yo a él lo conozco, porque no recuerdo la NEI. Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Ajá, ahora sí. Él habla de que la incertidumbre generada por las elecciones limitará la inversión en República Dominicana. Estamos en un riesgo de dimensión incalculable. Estamos poniendo en juego la estabilidad de un país. Eso, las municipales, tienen que celebrarse el día 15 y unirnos todos los dominicanos. Esta es mi posición. Mucha gente me ha tildado, ah, no, yo no estoy en contra ni a favor. Yo entiendo, de hecho... Yo entiendo, de hecho... Gracias.